¿Qué importancia tiene esta victoria para Independiente? Bueno, Claudio, ¿qué importancia tiene esta victoria para Independiente teniendo en cuenta lo que pasó en el campeonato, haber ganado por Copa Argentina? La verdad que es un triunfo importante, era lo que veníamos a buscar. Lo tomamos con una seriedad importante, que era lo que queríamos y bueno, por suerte pudimos ganar. Para vos imagino que fue importante, buen partido. Imagino que fue lindo para vos, ¿no? Haber venido a Formosa, haber tenido una buena actuación. Sí, la verdad que sí, primero contento por el triunfo del equipo, después por haber convertido y más que nada que ganamos mucho más contigo. ¿Se volvió un objetivo importante en la Copa Argentina? Sí, sabemos que es un plazo importante para Libertadores. Creo que tanto nosotros como todos los equipos nos tomamos con mucha seriedad y creo que hoy lo hemos hecho. ¿A toda esta gente qué se le puede decir? No, la verdad que agradecerle porque sé que vino gente de Buenos Aires, de muchas provincias a vernos, así que la verdad que agradecerle por el apoyo que nos sentaron.